¿Quién no recuerda una noche de verano bajo las estrellas? Experiencia iniciática astronómica que atrapa a muchos ante la imponente bóveda celeste. Hoy acompañamos a la Asociación Astronomía Sevilla en su labor altruista hacia los más pequeños para ayudarles a descifrar lo que habita en el cielo nocturno. ¿Has visto qué chulo? ¿Esos son todos los cráteres? Venga, a ti te tengo que ayudar un poquito. Estos aficionados avisan la astronomía es altamente adictiva, además de estar presente en todas las culturas del ser humano y de ser el origen del conocimiento científico y los mitos literarios. Creo que todos empezamos cuando fuimos pequeños, cuando fuimos niños. A mí particularmente yo crecí con Cosmo, con Carl Sagan prácticamente, con historia de Isaac Asimov, con Carl Sagan, después llegó Stephen Hawking. Y poco a poco vas a más, cada vez vas metiéndote en un mundo fascinante, desarrollando una capacidad que en un principio no tenías, unos conocimientos que te ayudan a seguir conociendo más cosas y es una actividad fascinante porque es que te termina atrapando. Sí, hay un comienzo pero nunca hay un final. Como no empieces con esto, que es el planisferio, que es como tienes que aprender a ver las estrellas y saber lo que estás viendo, porque coges un aparato de estos, te pones a mirar, no sabes lo que estás viendo y lo más probable es que lo dejes en el armario. Entonces tú coges el planisferio y empiezas poco a poco a conocer todas las estrellas, partiendo de la estrella polar y yendo poco a poco alrededor de la estrella polar y conociendo las constelaciones. No duermen, pasan fríos, se desplazan a cientos de kilómetros para ver un simple evento celeste, los llaman los locos de la noche. Adán es el alevín de la asociación. La astronomía no exige edad mínima de ingresos, solo curiosidad. Siempre hay un objeto estelar preferido. El suyo, la luna. Los equipos son caros. Antes de gastar sin saber, lo mejor es unirse a una asociación, usar sus equipos y sobre todo disfrutar aprendiendo de los más veteranos. Empecé la astronomía a partir de los 10 con un telescopio un poco complicado y ya a partir de ahí me fui más iniciando, me fui más gustando y fui mejorando el hobby, me compré otros telescopios, fui mejorando también las lentes. Yo creo que es algo que está ahí siempre. Yo creo que hay muchas personas que tenemos esa curiosidad por descubrir el cielo, por disfrutar del cielo y por compartir el cielo con otras personas. Es algo que está en la naturaleza humana desde hace mucho tiempo. Como es una afición con la que progresas junto con compañeros de afición y con amigos al final, pues ese proceso es, que a priori parece complicado, luego es un proceso que es muy sencillo y muy gratificante sobre todo. Hay tres formas de mirar el cielo en la noche. A simple vista podemos localizar constelaciones, estrellas importantes, incluso planetas. Con los prismáticos vemos eso mismo pero con más detalle. Esta noche Urano y Saturno tienen un papel protagonista. Y después pasamos al telescopio, que unido a la fotografía nos abre un universo fascinante, lleno de mitos, poesía visual y ciencia. Podemos ver Andrómeda, que es una galaxia que se ve a simple vista. Por ejemplo, en zonas de montaña se pueden ver a simple vista la galaxia de Andrómeda. Y las más conocidas son las de la Osa Mayor, Osa Menor, la de Cassiopea con su hija Andrómeda, la de Perseo que te contaba que le cortó la cabeza a Medusa. Y a mí me ha enamorado una historia que no conocía, que es la de la constelación de cabeza de Berenice, que es una preciosidad. ¿Por qué te gusta la fotografía astronómica? Pues porque esto no lo puedes ver. O sea, no es algo que tú levantes los ojos al cielo y lo veas. Entonces, está siendo testigo de algo que tus ojos no pueden ver. Y para mí yo creo que tiene una magia especial. Cuando trabajas en una fotografía de este tipo, es que después la estudias al milímetro. Entonces, de pronto te encuentras nebulosas planetarias que no están catalogadas, te encuentras estrellas de carbono que sabes que están ahí, estudias a ver qué son esas estrellas de carbono, te aparece una nebulosidad de distinto color. Es una de las estrellas principales de la constelación de Cassiopea. Esta es una segunda estrella de la misma constelación, que están en el vértice inferior de la constelación. Esta es una pequeña nebulosa. Yo me he dedicado y me he especializado prácticamente en exclusiva a fotografiar planetas. Hacer lo que se llama astrofotografía planetaria, objetos del sistema solar, desde el sol, la luna y luego algunos de los planetas, que son accesibles a equipos de aficionados. Y es que el conocimiento humano cae sometido a los misterios de la noche, a paradojas como la de estar observando el pasado. Aquí, la distancia se mide en millones de años luz. Esa estrella que vemos ahora, tal vez ya no exista en nuestro momento presente.